La semana que viene hay reunión de padres por lo de la excursión. ¿Qué excursión? A la playa. ¿Y mi mochila? Mírala, donde la dejas siempre. Vale. Y tú también tienes que ir porque es en familia. Yo creo que va a ser guay. ¿Cuánto crecen? Eso depende. Cada cuerpo es diferente. ¿Y por qué tú no? ¿Yo no qué? Porque el tuyo no puede estar bien y ya.